Que lo que mi gente, esto es Ricky TV Show Aparentemente el artista Honguito Gua Está tomando clases para aprender a conducir Atención a las personas que vieron a Honguito Aquí en la escuela de Hecho Ferreros a Dios Con Honguito nosotros hicimos un plan de 7 prácticas Porque él sabe conducir Pero tenía sus fallos y sus problemas Y teníamos que resolverle el tema de la licencia El problema con Honguito aquí Fue que no volvió Vino la primera vez Le explicamos el plan que tenían para él Tenía una solución En su casa Porque él sabe conducir Pero tenía fallos, tenía problemas Y problemas de actitud Porque conduce tomando Le explicamos, le dimos unos tics, unos trucos Para que no le pasen cosas en la calle Como le estaban pasando Y solo vino ese día y se fue Cuando ese señor vino ese día Se le explicó todo eso Y se le advirtió Se le habló de su forma de manejarse La cosa que tenían que hacer Porque no es simplemente saber conducir Es saber manejarse Cuando uno no se sabe manejar a uno mismo Uno no va a saber conducir Su vida no se va a saber conducir nada Así que atención a la gente Que lo vieron aquí en la escuela Y el chofer de los tics Honguito le ofrecimos un paquete Cuando él vino aquí Dijo que sí Que lo que él se iba a completar Y solo vino esa sola vez Y no volvió jamás Deja tu comentario sobre este tema Subimos videos todos los días Así que suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!